Fecha patria, no tiene que faltar el locro, empanada y vino tinto, dicen también. Bueno, trabajando el noque aquí en el Colegio San José, como ya es tradicional para esta fecha. Sí, 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 vine a colaborar una vez más con el San José, que me había pedido que si me animaba a prepararlo, y digo, sí, no hay problema. El anterior salió muy bien, no tiene que ser la excepción este. No, no, pues esperemos que la gente esté conforme, por lo menos la voz, el proceder, fue todo en orden y paso a paso lo íbamos controlando y todo bien, por lo menos. Bueno, ¿el objetivo de este locro, Javier? Me dijeron que es para mejoramiento general del edificio. Creo que hay principalmente un poco los techos y parte de galería, eso es lo que me habían comentado. Bueno, muy buena recepción, muy buena venta, por lo que estamos viendo en este momento. Sí, sí, el locro que organiza el San José es uno de los locros tradicionales y la gente siempre colabora con la escuela, así que sí, sé que hubo muy buena venta, mucha cantidad de porciones vendidas. ¿Aproximadamente cuántas? Aproximadamente 1.200 porciones. Un lindo número. Sí, 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 la verdad que sí, y bueno, hay que remarla en la olla para preparar todas las porciones. Bueno, arrancaron muy temprano con los preparativos. Sí, sí, 5 y media prendiendo el fuego, 6 y media agregando los primeros ingredientes y sí, sí. Sí, lo que sí, bueno, siempre tratamos de acelerarlo un poco, pero no me gusta largarlo si no está bien a punto, así que a las 12 y media. Lo que sí complica, que quizás hayan letecido un poco, porque cada tanto levantado la cabeza y ve que hay mucha gente en la cola, es que eran las 11 y cuarto y ya había gente esperando para el locro y bueno, por algo se pone el horario 12 y media. Algunas veces logra el punto antes de las 12 y media, pero el locro requiere mucho tiempo de coacción para que salga bien. Bueno, vemos muchas personas que forman parte de la comunidad del colegio que están trabajando. ¿Quiénes te han estado ayudando? Bien, no los conozco a todos, no los conozco a todos, pero sí, sé que está la comisión de padres y creo que algunos padres y docentes que no pertenecen a la comisión también han venido a colaborar y desde temprano había gente, sí, que aproximadamente, no los conté uno por uno y no los conozco a todos, pero aproximadamente unas 20 personas, gente que estaba controlando los tickets, gente que estaba con la salsa, yo con 4 o 5 personas más acá, con todo el tema de la olla, así que sí, más o menos 20 personas. Bueno, ¿según tu peladar saliendo a punto? Sí, 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 lo que sí, quizás le falte un poquito de sal y pimienta para los que les guste más fuerte, pero siempre preferimos sacarlo suave, porque si no después, si se pasa, no hay forma de corregirlo.